Hola, ¿qué tal? Soy Ramsey Koury, te doy la bienvenida si es la primera vez que vienes a este canal y es que en este canal lo que hacemos es ver la salud desde un punto de vista holístico integral. ¿Qué quiere decir esto? Pues ver la salud desde otro enfoque, otro enfoque diferente a lo que la sociedad normalmente suele ver y sobre todo la nutrición y la dietética, porque cada vez vemos más profesionales de la salud y personas muchísimo más enfermas con nuevos problemas, nuevos síntomas y nuevas enfermedades, sobre todo degenerativas, que llevan a la población a estar postradas y totalmente sentenciadas por llevar un estilo de vida inadecuado. Y aquí lo que promuevo es eso, un punto de vista totalmente opuesto a lo que se suele recomendar, enfocándonos sobre todo en productos y en un estilo de vida natural y holístico, porque necesitamos de todas las herramientas que nos ofrece la naturaleza para llegar a ese destino de la salud donde podamos llevar una vida totalmente feliz y ser la mejor versión de ti mismo.